... Hemos aumentado en 1200 los policías que luchan contra el terrorismo internacional islamista en nuestro país que sufrió la tragedia del 11 de marzo, del atentado brutal del 11 de marzo. Vamos a aumentar 500 más el número de policías especializados en combatir el terrorismo islamista porque es una amenaza. Y desde luego quiero hoy reivindicar el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, el trabajo de la policía, el trabajo de la justicia en lo que ha sido la detención y la condena de los responsables del 11 de marzo, del mayor atentado terrorista de nuestra historia y en general de toda la tarea de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cuál fue su actitud en el proceso del 11 de marzo, señor Rajoy? El día antes de las pasadas elecciones afirmó que tenía la convicción moral de que ETA era la autora del 11-M. Está aquí. Lo saben todos los españoles que lo dijo. Más tarde llegó a defender con rotundidad que no tenía la más mínima duda de que tarde o temprano aparecerían las conexiones entre Al-Qaeda y ETA. Y en el colmo de la sinrazón, en un momento dado, pidió la paralización del procedimiento judicial. Yo tengo la convicción moral de que debería pedir las disculpas a los españoles, señor Rajoy. Vamos a ver. Lo que hicimos nosotros en el 11-M fue detener a todos los autores. Y por eso se pudo celebrar el juicio en su día y por eso pudieron ser condenados. Si depundiéramos de ustedes probablemente no se hubiera celebrado el juicio. Sí, señor Rajoy. Aquí está su declaración. No le quepa la manás mínima duda de que al final el terrorismo islamista y el de ETA estarán relacionados. 2004. ¿Dónde está la relación? Han estado intoxicando, creando confabulaciones hipotéticas sobre el 11-M, sobre el atentado más grave que nos costó 192 muertos en toda la legislatura. Poniendo en cuestión el sumario judicial, poniendo en cuestión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo porque no asumieron el resultado electoral. Yo comparecí 14 horas en una comisión de investigación para dar cuentas de un atentado terrorista que se cometió siendo, ustedes gobiernan, siendo el señor Acedez ministro del Interior. Y ahora si me pide explicaciones. ¿Usted ha ganado unas elecciones por Irak y por el 11-M? ¿Da la sensación de que quiere volver a ganar unas elecciones por Irak o por el 11-M? Yo creo que los españoles ya son los suficientes. Sí, sí, pues la verdad se la he dicho yo. La verdad de las cosas. Yo quiero la verdad de ETA, señor Zapatero. Quiero la verdad de ETA. ¡Gracias!